Aleluya, Aleluya, Palabra en mi ser, hace proeza Les doy la bienvenida a este espacio especial llamado La Biblia Palabra Viva para seguir comentando nosotros acerca de los 150 salmos que nos regala la Sagrada Escritura Sean bienvenidos en este espacio de amor para trabajarle a la caridad, a la alegría El Señor siempre está con nosotros y nos invita en este tiempo a vivir en la verdadera amistad Dios los bendiga, bienvenidos Los salmos son también reales, hay unos salmos que son reales porque van dirigidos como al Rey expresados a un Rey Estos salmos reales se ocupan de diversos aspectos que llegan a componer una imagen diferenciada de la del Rey Las batallas, la administración de la justicia, las bodas, la coronación del Rey La elección de una dinastía Y hay unos momentos en que estos salmos empiezan a cargarse también de una expectación mesiánica Es la esperanza de la venida de un Mesías La esperanza de la venida de un Rey que viene, que se aproxima a cada uno de nosotros Otro grupo también canta y aclama el reinado del Señor para una justicia universal Están aclamando la venida del Mesías para que se dé la justicia universal Para que se reúna todo el pueblo de Israel en un solo pueblo Para que tengan un solo pueblo y un solo Dios Eso es lo que quieren decir También está la del pecador que confiesa su pecado y pide perdón Esos salmos entonces son salmos con un carácter penitencial O bien un grupo que celebra una liturgia penitencial Y canta a Dios pidiendo el perdón, la misericordia para el pueblo y para sus pecados Hay salmos para diversas ocasiones litúrgicas Cuando hay momentos de peregrinación u otras fiestas Otros se pueden llamar meditaciones que versan sobre la vida humana O sobre la historia de Israel Y los hay que no se dejan clasificar o rompen el molde riguroso de la conversión Esos tipos de salmos nosotros los vamos encontrando en la liturgia A lo largo de la vida del pueblo de Israel Son unas composiciones que principalmente y en la gran mayoría casos Tienen como finalidad alabar a la divinidad Aunque también tienen otras finalidades Súplicas y lamentos Se lamentan por ejemplo cuando el pueblo fue expulsado de Jerusalén E invadido por los babilonios Cuando el rey Nauconosor los saca Y los hace ir por allá a las orillas del río Babilonia Como canta el río Salmo 126 Allí decían ellos que cómo cantar un cantar de Sion Y cómo sus enemigos los obligaban a cantar Estando en tierra extranjera Y que si me olvido de ti Jerusalén Que se me paralice la lengua Bien, entonces todos estos son unos lamentos Por las desgracias que sufren al pueblo Aleluya Aleluya Tu palabra en mi ser Hace proeza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!